¡Mexicanos y mexicanas! Felicidades en este día. Los saludo con mucha felicidad, mucha alegría de que por fin se están haciendo las cosas de una manera diferente, donde por fin hay un líder que sí representa los intereses del bienestar del pueblo y donde se ven los recursos invertidos donde tienen que invertirse. Y es que, como ustedes saben, hoy se dio la inauguración de la refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco, así que yo sabía que no me podía perder esta oportunidad. Así que quiero ver, quiero ver cómo fue esta inauguración, cómo se dio el estado de la refinería. Y es que, como ustedes saben y se los he dicho en otras oportunidades, definitivamente hay que apuntarle a la autosuficiencia energética, justamente por esas razones que vemos que hoy en día se libran guerras a nivel mundial por estos temas. Así que el país que tenga la posibilidad de generar sus propios recursos para generar esta energía, pues va a estar bien, bien situado. Así que sin más, quiero que me acompañen a ver parte de lo que fue este gran evento que obviamente tardó muchísimas horas y que por ahí estuve chismoseando algunos youtubers que tuvieron la oportunidad de ir a cubrir el evento, de ver y obviamente todo el discurso, tanto del presidente como de la ingeniera, una de las ingenieras líderes de este proyecto tan importante. Así que obviamente pues no voy a poner el vídeo de las tres, más de tres horas que publicó el presidente en su canal, sino un resumen por aquí, por estos lados y pues hagámosle, hagámosle. A lo que vinimos vamos y recuerden que si quieren apoyarme es muy sencillo. Lo único que tienen que hacer es darle un like a este vídeo, suscribirse a mi canal y activar la campanita. Hoy más que nunca estoy con la camiseta mexicana. Me gusta, me gusta, me gusta. Así que ahora sí, hagámosle. Ahí estamos viendo como todas las instalaciones en una vista panorámica y lenta para que no nos perdamos ningún detalle. Ah, miren, ahí están los ingenieros, arquitectos y demás. Ay, por impresionante. Comienzo, del lado derecho tenemos la terminal de Dos Bojas, de hoy en 1985, donde llega todo el crudo, un millón de barriles. Ya están ahí estos barriles de 500 mil, estos tantos de 500 mil barriles sirven, se llama para recibir el crudo y tienen que darle 48 horas como de reposo para la sedimentación y de ahí va el crudo hacia el Sistema Nacional de Refinación y en este caso para acá. Ahí llega. Y del lado izquierdo, pues ya tenemos la refinería. Vamos a recibir en este lado, ya tenemos las 17 plantas arriba. Están arriba. Era lo que les comentaba. Otro que va muy bajo. Ya, no, ya todos estamos para hablar. Este, todas las plantas están arriba, todos los equipos críticos están arriba. Están arriba, menos dos torres que las tengo en altamar, porque no sabéis, ya que si fuera a llegar a venir, se va a llegar un metro primero. Son dos torres que vienen directamente a la India, se las bajamos mañana y vienen directamente a sitio. Esta torre, esta planta que tenemos aquí enfrente son las hidros de bíceps, hidros de gasolio, hidros de navcas, esta es la torre de ampliamiento. Esta refinería es diferente a las seis. Las seis refinerías tienen dos trenes, o sea, entre el petróleo y sal. Ajá. Esta no, entra, es un tren y medio, entran dos trenes en la planta combinada que tengo atrás, se junta el proceso a una sola que es la catalítica, que es donde está ese, como botella invertida. Wow. Este, ahí se junta y de ahí pasa todo el sistema de hidrodestructuración, que es quitarle todo el azufre y darle octanaje a las gasolinas. Esta refinería se hizo especialmente, como dijo el presidente, para gasolina y bíceps. ¿Gasolina y bíceps? Se puede sacar asfalto si uno quiere, se puede sacar tu cocina, pero nos tuvieron que nos concentráramos en gasolina y bíceps. Entonces, es un tren y medio, que es casualmente, es igual que el de la India también, entra, no cobrinará y cierra otra. La catalítica, cada cuatro años debe de estar 35 días en la construcción. O sea, cada cuatro años va a parar la refinería en 35 días. Oh. Eso es increíble. Interesante dato. En toda la parte de atrás, están como 5 tanques de almacenamiento, 56 tanques verticales, 94 esferas. Ahí están todas. Son todas, una de esas, esa se hizo en un tiempo récord mundial, 90 tanques para 18 meses. O sea, fue rapidísimo. Impresionante. Y acá enfrente, pues, tenemos el puerto, el puerto de Pilbocas, el Api, y el puerto de Pemex. Este, entonces... el puerto de Pilbocas, el puerto de Pilbocas, el puerto de Pilbocas, y la parte de cara derecha atrás, el puerto de la vía publicitiva, y la parte de la planta colina. ¿Vamos a grabar? ¿Sí? 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 ¿Para subirlo lo más pronto posible? ¿Sí? Porque estamos ya hablando. ¿Sí? ¿Sí? ¿Llegamos? ¿Llegamos también todo? ¿Sí? 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 A ver, vengan. Jajaja. Wow. No tienes? ¿Cómo tienes el celular? ¿Listo? ¿Listo? Bueno, ya estamos aquí, en la refinería de Pilbocas, en los lugares del barrio. Paraíso de Tabasco, que es un sueño convertido en realidad. Está Octavio Romero Orpesa, director de Pemex, el almirante Ojeda, secretario de Marina, la secretaria de Energía, Rocío Donalde, secretario de Energía, y así andan el consejo de Ramírez de la O, el general secretario de la Defensa, y ya se inician los trabajos de prueba, yo creo que eso es lo más correcto, para que empiece a funcionar todo el conjunto. Nos decía, Rocío, que como lo conseguimos, vamos a poder procesar 340 mil barriles de petróleo. Ya, Rocío, les voy a explicar cuánta gasolina y cuánto diésel de ese petróleo crudo, de esa materia prima se va a obtener con esta batería. Pero yo nada más quiero subrayar de que este fue el mejor sitio, porque ya esta es una terminal de Pemex. Aquí llega todo el petróleo de tierra y de agua somera de Tabasco y de Campeche. Aquí llega un millón de barriles de años. Entonces, se cuenta con la madre de la prima, no se tuvo que hacer infraestructura especial. Imagínense, en cualquier otro lugar, habría que hacer productos para abastecer a la refinería. Esta es una terminal de Pemex, es la más importante de México. Para tener una idea, estamos ahora extranjiendo un poco más de 1.700.000 barriles de petróleo crudo que hay, y aquí llegan 1 millón. Entonces, no le va a faltar materia prima a la refinería. Pero, ¿cuánto se va a producir de gasolina? Vamos a sacar 170.000 barriles diarios de gasolina y 120.000 barriles diarios de petróleo. Un trabajo azul. Los dos combustibles de la mejor calidad, cumpliendo las consultaciones regionales, y la demanda de todo el mundo. Es una gran tecnología que hay en todo el mundo. Y pues es una gran obra, 100% de chacos. 100% de chacos mexicanos. Comuneros y ingenieros, directivos mexicanos. Es un orgullo. Llegaba más de 40 años que no se construía. La refinería, la última fue la de Salina Cruz, 1980. Imagínense, cumplíamos petróleo crudo y borramos gasolina. Eso es lo que ahora se está cambiando. Es una reconversión. Es un miraje. Ya no vamos a tener fruto curudo. Vamos a procesar toda nuestra materia prima para producir las gasolinas, el diésel. Y esto, además de que significa empleos, significa también el ser independientes. Hay una crisis energética como la que se está haciendo ahora. Exactamente. Pues tenemos nuestra gasolina, tenemos nuestro diésel, y podemos conservar los precios. para beneficio de los mexicanos, de la industria y de los consumidores. Es un orgullo decir a mí. Me gusta mucho. Porque es más la raza la gasolina hoy día en México que en Estados Unidos. Sí. Nosotros somos más la raza casi pues a la mitad de lo que vale la gasolina en Europa. Y eso porque desde que llegamos estamos ahora limitando las gasolinas que existen. Hay que saber. Hay 400 mil barriles que procesaron, ahora ya estamos procesando 240, 240 mil barriles y van a procesar en esta serie de mil barriles un millón 200 mil barriles más 340 de esta más otros 340 de las que compramos que tienen partes técnicas más dos conquistadoras pues tenemos capacidad de refutación y ser autosuficientes. Y bien, todavía es hasta el año próximo versión con esa meta y ser autosuficientes. Así es. Impresionante, impresionante. felicidades una vez más a todos los mexicanos y mexicanas a los que están a favor del presidente AMLO y a los que están en contra también. Porque quieran o no, son mexicanos y viven en México y se van a ver beneficiados de todas estas cosas porque adivinen qué. Al fin y al cabo ustedes también van a tener que comprar gasolina, ustedes también se van a ver beneficiados justamente por esta autosuficiencia que impulsa el presidente AMLO. Primero que todo, vuelvo a hacer énfasis y a repetir, ya quisiéramos los otros países tener un líder como el presidente AMLO, una persona que realmente ha luchado por el bienestar del pueblo y que no se roba los recursos como la mayoría de los gobiernos. Y es que la historia habla por sí sola. Ahí tenemos al super Salinas que se robó y privatizó y hizo y deshizo para nada porque hoy en día está bien feliz por allá disfrutando de toda la platica que se embolsilló. Tenemos a otros en la lista, ustedes no se preocupen. Ahí seguimos un poco sin hablar del payaso de Peña Nieto. Pero Peña Nieto, pero dejémoslos a ellos en el pasado. Vivamos el presente y es que de verdad yo digo tanto que tenemos que aprender el resto de países del continente americano incluyéndonos todos, todos, todos. Ustedes saben que yo soy colombiana pero que vivo acá en Estados Unidos y hoy más que nunca le doy razón a las palabras del presidente AMLO porque yo les puedo decir a ustedes aquí que literalmente lo que antes me costaba llenar el tanque de gasolina del carro hoy en día pago literalmente el doble. Ustedes saben que aquí en Estados Unidos tener un carro no es realmente pues no es un privilegio ni es un lujo, es una necesidad. Y aunque en Colombia pues nunca tuve carro porque pues mira la situación económica era obviamente mucho más difícil y era distinta. Ustedes saben como justamente los gobiernos corruptos dejan a su pueblo sin absolutamente nada y es muy difícil siquiera tener lo básico. Pues acá sí me estoy dando cuenta de este tipo de cosas. Aquí sí de verdad no puede comparar los precios de la gasolina y ustedes saben que si la gasolina sube pues los alimentos suben y muchas cosas en general suben, la inflación y la crisis de este país está por las nubes además de que nos llegó la pandemia además de que hay guerras energéticas ya vemos el problema entre Rusia, Europa y Estados Unidos como siempre metiendo la cucharada. Repito, no tengo nada contra los estadounidenses, trabajo con muchos de ellos, me han abierto las puertas a este país. Estoy hablando de los que dirigen, de los que están arriba, los políticos que toman las decisiones importantes para la gente. Y es completamente cierto, un país como México que logró salir bien librado de la pandemia sin deuda y que al contrario empezó a implementar muchísimas obras y hoy día se repite la historia del presidente una vez más. Les está cumpliendo, no solamente se quedó en el papel, no solamente se quedó en el discurso de político, sino que hoy en día les está dando la cara y les está mostrando y les está diciendo miren, aquí está la refinería como lo prometido. Y es que así lo hizo con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en tiempo récord, dos años y medio, la restauración del Parque Ecológico Texcoco que fue justamente en donde se iba a construir inicialmente el aeropuerto, otras mega obras y construcciones como el Istmo que también está en curso, ¿qué me dicen del tren Maya del Aeropuerto Internacional que viene en camino para Tulum que también ya se están haciendo los primeros ajustes en la área, Felipe Carrillo justamente y muchísimas otras cosas más. O sea, el presidente no para, él sigue porque sabe que tiene que trabajar muy muy fuerte para poder arreglar un poquito todo el desastre que dejaron los gobiernos anteriores y todo lo que se robaban porque es que vean la cantidad de cosas que se están construyendo y se están haciendo hoy en día sin deuda y la gente dice ¿pero dónde había tanto dinero? ¿pero cómo es posible? ¿de dónde salen todos esos recursos? Fácil, muy sencillo, es que ya no hay corrupción o por lo menos no por parte del presidente que es el líder y hay un gobierno austero austero para lo que reciben los gobernantes no para lo que en lo que se invierte porque el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles no tiene nada de austero tecnología biométrica de última generación y las obras que él está haciendo pues obviamente con todas las regulaciones internacionales y con todas las de la ley como tienen que ser así que me quedo impresionada una vez más repito de verdad Latinoamérica y el continente americano incluyente inclusive los del norte abramos los ojos y entendamos que de verdad se le pueden apuntar a buenas cosas en beneficio de todos porque es que aquí todo el mundo se beneficia o vean ustedes cómo está Estados Unidos en este momento justamente por la necesidad de recursos energéticos al borde de una crisis económica entonces para mí de verdad que pues me genera mucha alegría ver este tipo de obras ver una vez más que el presidente les cumplió le cumplió a su pueblo es el segundo presidente con mayor aprobación y ahí tienen a ustedes a los opositores que se quieren morder los codos de la rabia y de la piedra que les da y a mí me divierte muchísimo a mí me divierte muchísimo porque de verdad escucho comentarios que inclusive a veces me hacen por aquí en el canal que otro que otro como era que decían del otro aeropuerto el otro día que hice un video un aero muerto decían un aero muerto que no que esta refinería no está a la altura bla 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 les voy a hacer una pregunta así de sencilla así bien facilita y con eso todos se tienen los que están en oposición del presidente tienen que quedar calladitos y la pregunta la siguiente muy fácil muy sencilla respóndame quiero que me muestren cuáles fueron las mega obras y las construcciones que se hicieron hablemos de los 40 años anteriores a este gobierno como dice el presidente que hacía 40 años no se construía una refinería compárenlas compárenlas a ver cuál está a la altura de cuál no existen no existen entonces no vengan a decir ay que está en proceso que no ha terminado pues claro que está en proceso porque es que nadie tiene hoy en cero una construcción y mañana es perfecto todo tiene obviamente que tener sus ensayos tiene que tener un proceso para que esté al 100% de su funcionamiento eso es algo lógico ningún aeropuerto todo también va a empezar en cero y mañana el siguiente día tiene 3.000 vuelos activos a todo el mundo o sea pues es lógica es sentido común les repito muéstrenme cuáles fueron las obras porque yo las quiero ver yo las quiero comparar cuáles fueron las obras que esos gobiernos anteriores corruptos les dejó al pueblo en qué se utilizaron todos esos recursos en los super camionetas los 6.000 hombres de seguridad la casa en los pinos los viajes a Europa las islas o realmente en este tipo de cosas que son importantes y que le van a beneficiar al mexicano de a pie a ese que no tiene que ir a pagar más por la tortilla y el huevo cuando va a la tienda por temas de la inflación y porque siempre se robaban todos los recursos y se quedaban pues obviamente con la gran tajada el mismo grupito de siempre ¿cierto? eso es lo que les duele y eso es lo que les arde pero adivinen qué por más mala publicidad por más noticias por más fake news por más cosas que hablen del presidente el pueblo está despierto la gente está informada la gente está viendo y ese nivel de conciencia y de transformación real política que tiene México o sea de verdad que estamos a años luz el resto para poder llegar a este punto y para poder llegar a tener esta participación y este apoyo hacia el presidente la gente lo ve la gente no es tonta la gente lo sabe es que es tan sencillo repito como comparar las obras que hicieron antes o sea ninguna versus lo que está haciendo ahorita el presidente entonces toca que se queden calladitos que se muerdan los codos y que entiendan que por fin hay un presidente que de verdad vela por el beneficio de todos y no solamente por el beneficio de ayudar y seguirle dando dinero a las compañías privadas como lo hacían antes vendiendo los recursos vendiendo el país porque el presidente como dice acá le estamos apuntando a la autosuficiencia energética es a tener la materia prima del petróleo a producir las propias gasolinas y el diésel para que el precio no siga incrementando como dice el presidente tenemos la naranja las naranjas hagamos el jugo pero antes no antes se vendía la materia prima a Estados Unidos y Estados Unidos la devolvía con el precio que se les diera la gana ¿verdad? el presidente lo entendió y lo entendió muy rápido y lo entendió a tiempo porque por más que muchas personas estén diciendo ay es que tenemos que apostarle a las energías verdes sí es súper importante y es un respiro para el planeta pero como ya lo he repetido en otros vídeos hay dos cosas que contemplar primero que las energías verdes lastimosamente no son tan verdes como nos han hecho creer para eso hay que informarse y saber es así inclusive el planeta sufre mucho en la extracción de estos minerales de estos metales de no es así como que ay sí ya tan fácil no y segundo es una transición eso genera tiempo o sea si nos podemos direccionar hacia allá pero desde la noche a la mañana ya dejemos todas las energías fósiles a un lado no veamos un ejemplo hoy vamos a las gasolinerías y cuántas estaciones para recargar las baterías de los carros volvemos ahí es a lo que me refiero a la vida real a que es una transición a que toma tiempo a que hay que ver qué otras cosas y posibilidades hay pero que por ahora la realidad es que todavía hay muchas otras cosas que necesitamos que son a base de los combustibles fósiles y es que repito el tema de la energía es fundamental inclusive para la vida propia hay muchos países que en donde si no hay energía la gente puede morir por las altas temperaturas donde está obviamente relacionada con el transporte de los alimentos y si un país no cuenta con estos recursos básicos como las gasolinas que permiten transportar estos alimentos hay crisis y hay crisis que no afectan solamente a esos países sino a los demás países que también se ven beneficiados con los recursos que esos países exportan y cuando un país le puede aportar a su autosuficiencia y generar y crear estas refinerías porque entendió pues perfecto y no sólo por el hecho de tener estos recursos naturales a su favor sino como dice el presidente de generar empleos que se puedan utilizar los ingenieros los arquitectos los secretarios de energía bueno todo esto en función de justamente ese mismo bienestar para el país y para los mexicanos y mexicanas que también pusieron su mano de obra aquí 100% obras de personas mexicanas y uno dice ¡qué orgullo! ¡qué alegría! me encanta que el presidente AMLO siga dejando a la gente con la boquita callada a los actos nos remitimos y así hablen por aquí y hablen por allá pues ahí tienen los actos mijos me encanta me encanta o sea es que es que no hay mejor manera dejar a la gente callada que con los actos lo repito así que obviamente pues a pesar de que estoy segura de que faltarán muchas cosas por ajustar como decía ahí la secretaria de energía y que hacían falta obviamente colocar otras torres así de ciertos arreglos que es lógico es obvio es un proceso pero que está en camino que se está dando así que me encanta poder una vez más reafirmar este gobierno del presidente hablo de los que el resto de países tenemos que seguir aprendiendo así que a mí me encanta me encanta espero que también les haya sido de agrado esta información a pesar de que el sonido estaba un poquito difícil por temas del viento y porque o sea el vídeo original no tiene un buen sonido entonces pues aunque sea alcanzamos a ver alguito y pues también las palabras que tenía el presidente para informarle a su pueblo mexicano mi gente mi gente me ha encantado este vídeo recuerden que si quieren apoyarme es muy sencillo lo único que tienen que hacer es dejar su like por estos lados suscribirse a mi canal y activar la campanita los espero en mis otras redes sociales para que vean fotitos con mi camiseta de México en mi tiktok en mi instagram y en mi facebook por allá los espero ha llegado la hora de decir mi frase favorita ustedes ya la conocen mi corazón es mexicano mi sangre colombiana nos vemos en un próximo vídeo chaito chaito